Música Sudor de la frente quiere decir esfuerzo humano, el esfuerzo de Adán y bendición como tal es trabajar menos y ganar más porque tengo la intervención sobrenatural del Espíritu Santo y la ayuda de papá que me va a ayudar en todo lo que yo emprenda Música Muchos de ustedes están preocupados por la parte financiera y ustedes creen que trabajando demasiado es que van a solucionar el problema y ustedes creen que trabajando demasiado es que van a tener economía van a ser muy prósperos y la verdad que sí pero vamos a hablar de las diferentes prosperidades que hay vamos a desglosar este tema y vamos a entender realmente que es el sudor de la frente y como eliminar la maldición de sudor de la frente tampoco piense que para prosperar no hay que trabajar eso no es lo que yo estoy dando a entender para prosperar también hay que trabajar pero hay una maldición que se llama sudor de la frente y el eterno nos da llaves para cómo eliminar cada cosa cada problema, cada disfuncionalidad que tiene el ser humano cada problema que tiene el ser humano el eterno tiene una llave ¿qué le dijo Jesús a Pedro? te daré las llaves ¿por qué? porque usted con una llave no puede abrir todo usted en el nombre de Jesús no puede abrir todo tampoco usted no puede solucionar problemas solamente en el nombre de Jesús si usted no come bien usted por más que diga Señor santifico estos alimentos en el nombre de Jesús usted se puede enfermar porque el eterno no va a bendecir algo que está maldito o él no puede bendecir algo que usted sabe que es incorrecto entonces hay cosas, hay llaves que hay que saberlas usar usted no puede usar una llave para todas las puertas cada cosa tiene una razón de ser en el reino de los cielos cada cosa tiene su llave levante la mano y diga Señor en esta noche saca pan de la Torah y alimenta mi espíritu abre mi entendimiento en el nombre de Yeshua amén el abuelo mío que en paz descanse él se la daba de médico en en el pueblo donde estábamos nosotros veníamos de una de un pueblo que es una cuesta y no hay villares se llama Convención Norte de Santander y el abuelo mío le decían Don Rafael tengo un dolor de cabeza será que usted me puede ayudar y el abuelo decía tome emulsión de escop ok bueno después venía otra señora Don Rafael imagínese que el niño mío tiene dolor en la panza uy mija dele emulsión de escop y yo nosotros Rafael y yo que es mi primo escuchábamos siempre la receta que daba el abuelo después venía otra señora Don Rafael imagínese que me duele la espalda mija usted no ha tomado emulsión de escop a todos los que mi abuelo trataba les daba emulsión de escop de hígalo de bacalao bueno emulsión de escop puede solucionar algunas deficiencias algunas cosas pero no todo y nosotros muchas veces tenemos el síndrome del abuelo en el nombre de Jesús se va a sanar en el nombre de Jesús se va a recuperar en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús todo va a salir bien pero la gente necesita llaves la gente necesita recetas la gente necesita instrucción porque no todo decirlo en el nombre de Jesús usted va a solucionar sus problemas usted está sentado ahí y por usted decir en el nombre de Jesús mañana no va a conseguir dinero por eso hay cosas que tenemos que hacer en el nombre de Jesús que si van a solucionar pero tienen que ir con un ingrediente agregado para que pueda hacer una explosión en el mundo real bueno gracias por los aplausos los veo muy concentrados aplausos 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 porque uno se mata porque uno come puerco en el nombre de Jesús uno come cualquier porquería en el nombre de Jesús entonces uno no puede seguir siendo un evangélico ignorante retrógrada de bajo perfil subdesarrollado y con la Biblia debajo del sobaco y malacaroso y llevando una vida derrotada ese perfil malo y bajo hay que echarlo fuera hay que subir de perfil hay que subir a otro nivel hay que mejorar la calidad de vida en Génesis capítulo 3 verso 17 dice la palabra y al hombre dijo por cuanto obedecí obedeciste a la voz de tu esposa y comiste del árbol que te mandé que no comieras maldita será la tierra hay maldiciones que entran por un obedecer a la esposa ¿se da cuenta? bueno no dijeron amén y dice la palabra por cuanto comiste del árbol por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa usted no puede hacerle caso a todo mundo porque si usted le hace caso a todo mundo hay consejo que una persona le puede dar buenos pero hay también personas que se pueden equivocar y le pueden dar a usted un mal consejo y puede usted traer una desgracia a su vida usted tiene que ser espiritual usted solamente tiene que oír la voz del Espíritu Santo porque hay personas que pueden errar porque errar es de hombres y dice la palabra maldita será la tierra por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida ya conmigo maldiciones la palabra maldición quiere decir ser demasiado pobre eso es lo que quiere decir maldición la gente no entiende lo que es el lenguaje hebreo y por eso descontextualiza lo que es maldición mientras la Biblia está diciendo que la pobreza que la miseria que la enfermedad es una maldición muchas personas piensan que es un atributo mire que tremendo eso como trabajo hermano mire mire si hermano usted trabaja pero no tiene carro no tiene percha no tiene ropa no tiene dientes hermano no tiene pelo hermano aló no tiene nada hermano trabaja demasiado hermano pero no tiene nada porque usted piensa que la prosperidad es usted matándose matando vamos para la iglesia no hombre yo estoy no hombre eso es para gente que está desocupada yo tengo que trabajar vamos a celebrar chaval no hombre tengo que coser tengo que hacer lo otro tengo que cocinar bueno el señor te dice bueno errante y vagabundo eres quédate allá con el sudor de tu frente porque si estás conmigo vas a sembrar hoy una semilla y no va a tardar tanto en dar cosecha como lo que tú estás tratando de hacer que da cosecha pero llega el devorador y ¡fum! se lo come todo ¿aló? ¿cuántos le aplauden? ahora como siempre ¿no? en las iglesias siempre hay malas costumbres hay comodismos hay mira hay gente que está aquí por más que yo tenga revelación por más ahí van a estar como piedra nadie los va a mover porque se acomodan les digan conmigo espíritus religiosos y ahí estaban porque oímos que hay algunos entre vosotros ¿a quién le estaba hablando Pablo? un poco de vagos que estaban en la congregación que estos eran totalmente diferentes estos no estaban buscando estos no tenían el sudor de la frente estos tenían otra cosa que en cabala se llama pan de vergüenza pura familia tejada donde llegaban ponían la teja ese es otro problema ay si mira que bonito lo que predicó el rabino entonces interpretan lo que estoy predicando del lado opuesto el rabino está diciendo que prosperidad es trabajar menos y ganar más o sea que no voy a trabajar siempre van a haber personas y coeficientes intelectuales que tuercen lo que el espíritu santo quiere encapsular con equilibrio y que era lo que hacían estos zánganos zánganos con la biblia bajo el brazo diga conmigo zánganos y depredadores con la biblia bajo el brazo uy hermana yo siento de parte de Dios que me regale ese rol mire ay si hermano el señor le habló si téngalo de que beben muchos diga conmigo de la casa y de la pesca hermano me gusta tu carro ah si me gusta tu carro no ha sentido de Dios dármelo no el señor todavía no me ha tocado ni me ha hablado hermano será que usted me puede prestar un dinerito y no pagan porque oímos que hay algunos entre vosotros que andan desordenadamente no trabajando en nada sino que están o solamente ocupados en andar chismoseando y curiosear diga conmigo la pandilla de los vagos aquí en esta congregación hay pandilla de vagos hay gente que no está haciendo nada porque piensan que el Espíritu Santo los va a prosperar y es pan de vergüenza cuando usted se va al otro lado pensando que Dios lo va a prosperar a usted sin ningún esfuerzo esa es otra doctrina a los tales les recomendamos y exhortamos por nuestro señor que trabajando calladamente coman su propio pan cuantos aplauden al señor cuantos tipos de prosperidad hay tres tipos de prosperidad la que consigo con el sudor de la frente trabajando demasiado con esfuerzo personal pero sin Dios sin Torah sin congregarme sin diezmar el eterno te puede prosperar sin diezmar claro porque el eterno puso en ti un poder facultativo para que tú hagas riqueza el señor no nos creó estúpidos o tú eres estúpido no yo no creo que ustedes sean estúpidos usted puede hacer una papa caliente usted puede hacer un huevo usted puede hacer un desayuno salir a la calle y montar un restaurante sin necesidad de que Dios lo ayude hay una prosperidad que usted la puede adquirir sin que Dios se meta con usted es más usted puede reprender demonios usted tiene mayordomía usted tiene poder facultativo porque usted es hijo de Adán usted ya tiene el poder y la autoridad en usted para hacer cosas sin necesidad de consultar a Dios porque usted es hijo de Adán usted es creación del señor y usted tiene poder en la palabra y en sus acciones todo es cuestión de disciplina usted puede poner disciplina montar un negocio salir adelante esforzarse y hacer dinero pero el problema es que esa prosperidad le va a producir orgullo animal orgullo humano uy yo he prosperado porque mire como me he forzado si efectivamente pero cuidado porque esa prosperidad puede destruir tu vida tu salud tu familia puede destruir tu espíritu porque te preocupas tanto demasiado por lo material que en tu vida no hay valores espirituales y eres un burro con dinero con dinero nada más o sea tienes estrato pero no tienes estato pero esa prosperidad Satanás viene y te la quita y tienes que volver a empezar y hay gente que tiene ese poder quiebran van de quiebran quiebran y se levantan vuelven y vuelven y quiebran y ahí están toda la vida diga conmigo el sudor de la frente cuando yo sudo cuando me esfuerzo agárrela porque estoy sudando porque me estoy esforzando porque estoy quemando calorías sudor de la frente quiere decir esfuerzo humano el esfuerzo de Adán y bendición como tal es trabajar menos y ganar más porque tengo la intervención sobrenatural del Espíritu Santo y la ayuda de papá que me va a ayudar en todo lo que yo emprenda si usted no tiene sacerdote usted anda mal errante y vagabundo eres usted tiene pastor usted tiene rabino no yo soy mi propio rabino porque yo busco a Dios en el internet ya se bautizó si yo mismo fui a la onda y dije yo mismo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo me bautizo hermano usted se casó no yo estoy rejuntado pero yo no creo en el matrimonio yo fui con mi esposa a una montaña y yo le dije yo te recibo como mi mujer y yo voy a ser tu marido así que varón y hembra los creó hermano usted diezma no yo le doy los diezmos a la loca María que si está necesitada que es lo que que es lo que lo hace será usted errante que usted no tiene un mentor espiritual usted quiere hacer lo que le da la gana y es más usted quiere saber más que todo mundo y siempre va a haber alguien que va a saber más que usted y usted tiene que someterse a él por obediencia te quedaste callado Panchito usted no puede ser general si primero no es soldado mi hijo usted no puede ser rabino si primero no está sentado ahí recibiendo instrucción porque las escopetas no le dan perdón los pájaros no le disparan a las escopetas dice la palabra entonces Melquisede rey de Salén el cual era sacerdote del Elohim Altísimo sacó pan y sacó vino diga conmigo autoridad espiritual que es una autoridad espiritual alguien que tiene un rango para sacar pan y vino de la Torah y tiene un llamado y un rango espiritual para impartirte cobertura espiritual por eso cuando usted respeta su líder usted está marcando principio de rebeldía y de desobediencia y por ahí comienza su lepra espiritual y le bendijo hermano usted está bendecido si claro yo mismo me puse la mano esta mañana y me bendije padre nuestro que está en los cielos santificado sea tu nombre venga en tu reino hágase tu voluntad yo no necesito pastor yo no necesito rabino eso Dios está en todas partes y uno lo puede buscar la gente no sabe lo que es cobertura espiritual es más aquí en esta congregación muchos de ustedes no saben lo que es cobertura espiritual ni saben todavía lo que es honra y por eso el eterno no los bendice porque miran es lo humano pero no miran lo que está moviéndose en ese ser humano y la autoridad que tienen usted cree que si no hubiera una investidura yo puedo aquí verborrear y decir un montón de babosadas en una hora hombre a cualquiera se le cabe el repertorio por eso es que muchos dicen gloria a Dios aleluya cuánto dicen amén y todas esas muletillas porque predicador se le acabó el mensaje para ganar tiempo tiene que decir cuántos aplauden al Señor si amén aleluya gloria a Dios si amén aleluya gloria a Dios y le bendijo y le dijo bendito sea Abraham del Elohiel altísimo poseedor de los cielos y la tierra usted necesita alguien que tenga investidura espiritual y lo bendiga usted necesita ponerse bajo cobertura de alguien que tenga un depósito sacerdotal una investidura sacerdotal porque a poco como dijo el mexicano tú por estar en el internet ahora quieres saber más que tu rabino yo busco a Dios sí pero es que Dios tiene sacerdotes Dios tiene autoridades en la tierra y dice la palabra bendito sea el Elohiel altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo cuantos aplauden al Señor como se los quitó no como se los quitó porque Abraham le dio los diezmos que son los diezmos es una parte del botín que tú le arrancas al diablo con que venía Abraham con un botín es que el que diezma es porque no el que no diezma es porque no es conquistador el que no diezma es porque no le arranca botines al diablo cuando tú le arrancas cuando tú traes un diezmo es un botín que tú conseguiste afuera o sea que el diezmo los que diezma son gente que conquista afuera el que no diezma es un perdedor que ni siquiera puede conquistar nada afuera el que trae un diezmo es porque es un guerrero aló aunque sea los prepucios los trae a la casa del Señor como hacía David cortaba los prepucios de sus enemigos dime una cosa una persona cuando no diezma es porque no puede conquistar para afuera porque siempre trabaja 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 y nunca gana y no puede traer botín porque no está bajo la bendición pero cuando usted diezma bendito sea Abraham del Elohim Altísimo lo que no está lo que no está